Hola compadres, aquí tenemos una llamada. Pues hay un cuento sobre esta llamada. Yo trate de responder hace unas horas. La llamé por teléfono cuatro veces y no me contestó. Yo llamé a la empresa de renta, la agente de bienes raíces, diciendo que no puedo ponerme en contacto con ella. Y me dijo que ella había llamado a ellos quejando que nadie quería, que nadie la había llamado. Pues no está contestando el teléfono. También quejó que estaba caliente en su casa y su área acondicionada no sirvió. Estoy aquí y está corriendo. Son 76 grados ahí adentro. No es muy frío, pero bien cómodo. Pues vamos a investigar a ver por qué está quejándose. Estén atentos. A mi no me gusta este tipo de aire acondicionado de esta marca. Porque no se puede meter la mano para dar vueltas a las mangueras. Y necesito hacerlo rápido. A ver que tenemos. Creo que la mayoría de ustedes están en los Estados Unidos. Por eso tal vez van a entender. Las presiones tenemos. Libras por pulgada cuadrada. No tenemos el sistema métrico. Y aquí tenemos. Tenemos una presión muy baja. Tenemos R22. Para el refrigerante. Y me da la presión. Aquí se ve normal. Pero aquí. No. Eso está. Abajo de. Nivel de congelar. Yo creo que tendremos. Hielo adentro. A lo menos un poco. Vamos adentro. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Que tipo de dispositivo tenemos. Tienes. Tienes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y eso me quiere decir que le falta un refrigerante. Por eso tengo señales mezclados y es un sistema de R22. Por eso yo creo que no tiene R22 puro adentro. Con la edad yo creo que tiene una fuga y lo han cargado varias veces y adentro tiene una mezcla de refrigerantes. Y ahora no está sirviendo bien. No puede mover el calor como necesita. Las presiones y el subcooling en superheat. No sé cómo decirlo en español. Necesito buscarlo. Pero los números me están indicando que tenemos otros problemas. Si teníamos un condensador sucio. Este subcooling aquí no sería alto. Y la línea aquí sería caliente. Estaría caliente. Pero no es así. Por eso tenemos presión alta aquí. Y presión bajo aquí. Lo que necesitamos hacer es quitar todo el refrigerante y empezar de nuevo. Pero como te dije. Tal vez tiene una fuga. Hay que encontrar eso primero. Pues al fin yo encontré un problema aún más grave de lo que han visto. Yo voy a mostrarles las fotos. Es que adentro tienen una evaporadora. Manejador de aire de dos toneladas. Y afuera tienen un condensador de dos y media toneladas. No puedo hacer nada para hacerlo servir como debe hacer. Y en un tiempo han cambiado el condensador a dos y media. Porque no es la misma marca que tienen adentro. Por eso con los problemas que he visto. Y los problemas con las toneladas. Yo voy a recomendar que reemplacen todo. Y empezar de nuevo. Porque no puedo repararlo como sea. Como es ahora. Gracias por mirar. Espero que les haya gustado mi video. Y por favor que me den un like. Y que me suscriban. Y les veo en la próxima.